Hey Gian Balsamo por acá de nuevo bienvenidos todos a un nuevo vídeo si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas ya que acá siempre estamos posteando vídeos nuevos sobre casas nuevas economía e inversiones en central florida no olvides que soy un real estate agent acá en central florida y te puede ayudar en la compra o venta de tu vivienda el día de hoy nos encontramos en la ciudad de mineola muy cerca de clermont a tan solo 15 20 minutos de winter garden unos 40 minutos o 35 minutos de downtown orlando acá te voy a estar dejando el mapa para que veas dónde estoy ubicado y te voy a estar enseñando esta preciosa casa que tengo acá detrás que es de cuatro habitaciones dos baños garaje para tres carros y 1900 pies cuadrados estas son construcciones totalmente nueva y van a estar lista aproximadamente alrededor de mayo así que vamos a ver esta casa y si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas y me dejes un like en este vídeo vamos adentro quédate hasta el final para que te enteres cuánto cuesta esta propiedad y cuál es el hecho hoy o las ayudas que este builder tiene para que compres con ello vamos ok aquí vamos a la entrada de la propiedad no olvides que puedes contactarme 407 844 4563 pueden ver apenas entramos a la propiedad tenemos un pequeño pasillo acá en el área de la cocina y mano izquierda vamos a tener que viene siendo la primera habitación las habitaciones están bastante grandes en un muy buen espacio tenemos una parte del clóset ok salimos de esta primera habitación y a mano izquierda vamos a tener lo que viene siendo el baño puedes ver un baño completo ok de este lado tenemos la segunda habitación ok por acá seguimos vamos a tener este lado la tercera habitación de este lado vamos a tener el área del laundry y esa va a ser la puerta del garaje recuerda que es un garaje para tres carros por lo tanto es bastante grande esta viene siendo la tercera habitación que en este momento la tienen decorada como una oficina pero por acá podemos ver que tiene su closet del mismo tamaño que las otras habitaciones ok acá salimos otra vez al área de la entrada por acá entramos tenemos esos dos cuartos de ese lado y llegamos al área de la cocina la cocina totalmente abierta como una isla bastante grande para compartir en familia te voy a mostrar otro ángulo de la cocina para que puedas apreciar el tamaño de la cocina ok este lado vamos a tener un área de un pantry o la despensa como podemos ver para las cosas de la comida bastante amplia y ahora te muestro por acá el área del comedor y la sala bastante amplia y este lado tenemos lo que es un patio que viene como pueden ver techado pequeño patio con más terreno atrás para que lo disfrutes ok ahora vamos a ver el cuarto máster este viene siendo el cuarto la habitación número 4 que viene siendo la máster se le llama habitación máster a la habitación que tiene baño incluido acá podemos ver el baño de la habitación máster bastante amplio acá tenemos un pequeño closet este lado del área del lavamano el excusado y el walk-in closet vamos a ver por acá un closet bastante amplio ok y antes de despedirme déjame comentarte cuánto cuesta esta propiedad esta propiedad tiene un precio comenzando en los 460 mil dólares tiene un HOA en este momento de tan solo 7 dólares al mes lo cual va a aumentar un poco una vez la piscina del clubhouse esté lista en ese caso va a ser aproximadamente 60 dólares mensual pero eso se va a demorar aproximadamente 2 años para que esa piscina esté lista recuerda que esta comunidad es totalmente nueva y está apenas en construcción también tiene un CDD de 1260 dólares al año que viene siendo aproximadamente 105 dólares mensual si tú usas el prestamista de esta compañía ellos van a estar otorgando 5 mil dólares para los gastos de cierre y estas propiedades van a estar listas aproximadamente de 4 a 6 meses así que ya lo sabes puedes contactarme al 407-844-4563 si estás interesado en comprar o vender una propiedad en Central Florida mi nombre es Gian Bálsamo tu realtor de confianza y antes de irte no olvides suscribirte y darle clic al botón de like nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!